Viviana desde Colombia dice, buenos días, soy, bueno, Viviana de Colombia, quiero saber si una persona se arrepiente, pero no se alcanza a bautizar en aguas, es salva, se salva. Bueno, el bautismo es algo que, hay dos posibles sacramentos en la vida cristiana, que es la cena del Señor y el bautismo en agua, ¿verdad? Que es sumergirse, porque la palabra bautizo en el griego es sumergirse. Y en Hechos capítulo 2 dice, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en Mateo, en Hechos 2 dice, bautícese para arrepiento de pecados, pero el bautismo es una obra en la que nosotros, lo explica Romano 6, del 1 al 4, que cuando descendemos al agua estamos representando morir con Cristo, al sacar del agua estamos representando públicamente, estamos resucitando con Él, y es un testimonio público. Entonces, si tú no te bautizas y mueres, te vas al cielo, pero perderás muchas recompensas, porque es un deber como un cristiano, si yo me inscribo en el ejército, siempre tomo este ejemplo, y no me pongo el uniforme soldado, y le digo a la gente, yo soy soldado, pues eso dices tú, ¿verdad? Pero cuando me ven con el uniforme soldado, ya pueden creer que realmente soy un soldado, porque el uniforme da testimonio de que soy soldado públicamente. Un policía en la calle, cualquier persona no puede decir, deténganse, controlar el tráfico, pero cuando se pone el uniforme policía, la gente lo respeta, porque el uniforme da testimonio de que es policía. Entonces, el bautismo es una especie de un testimonio público al mundo de decirle, no, me da vergüenza reconocer en este momento que he recibido a Jesucristo y que lo voy a seguir. Entonces, es muy importante el bautismo, pero el bautismo no salva. Es un medio en el que tenemos que obedecer a Dios, pero, ¿verdad? El ladrón junto a la cruz, pues no se bautizó, no le dio tiempo para bautizarse y está en el paraíso.